Con guitarras esta noche para ustedes, tiene sabor, cumbia para ti Masterboy Oye Vamos a bailar la cumbia con guitarras esta noche señores y señores Esto es Masterboy Masterboy Vienen las guitarras Y dice Oye Masterboy Todos los activos P.C.A. Ese era y con chita Reimos sin amor Ese famoso Fide Rufo Esa noche desde soya Bravillosos forever Masterboy No te felicitamos En tu santo Por eso le pedimos a la Virgen Que te cubra con su manto La mano atraviesa forever Dono San Bartolito Chimpa 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 ch psychological Chimpa 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 Más, 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 Masterboy. Más, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!